Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado, nada más para mí, precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colpado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero evitarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí. ¡Gracias!